Buenas tardes, un nuevo frente frío transita lentamente por la región occidental, lo hacen las inmediaciones de la provincia de Matanzas. La inestabilidad propia de este sistema y los fuertes vientos en la altura que hace varias jornadas inciden en Cuba, mantienen abundante nubosidad en el occidente y centro de nuestro país con lluvias de forma ocasional que durante esta tarde se van a ir trasladando de manera gradual hacia el centro del territorio nacional. Mientras tanto en las provincias orientales estará parcialmente nublado, pudiera nublarse de forma ocasional, pero en sentido general serán pocas las precipitaciones por la noche. Van a continuar los intervalos nubosos a lo largo de toda Cuba con la posibilidad todavía de algunas lluvias principalmente en localidades de la región central. Las temperaturas ya son bastante frescas en occidente, 24, 27 grados Celsius de temperatura máxima, entre 28 y 31 grados en el resto del país, llegando hasta los 32 grados en Granma y en Santiago de Cuba. Por la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 22, 25 grados Celsius y hasta 26 grados en algunas localidades de la región oriental. Los vientos soplan del norte y del nordeste en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora, pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte e incluso con rachas superiores. En las provincias orientales soplarán del nordeste y del este solo hasta 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos hay marejadas ahora mismo en el norte occidental y central, poco oleaje en ambas costas orientales y mar tranquilo en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, condiciones invernales en occidente con nublados y lluvias en la región central. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.